Sé lo que quieres. ¿Por qué te rehúses a hablar conmigo? Porque no has mostrado arrepentimiento. Porque apoyas la conducta de tu madre y rodillas. Porque ella vive en pecado de aditerio. Hay ofensas que se pagan muy caro. ¿Y tú piensas que... Jesús tendrá tanto poder? Arrepiéntete, porque su padre no va a tener. Yo soy la luz del mundo. Él los bautizará con el Espíritu Santo.